Están encantadísimos porque, claro, han chocado los dos niñatos berrinchudos entre ellos. Y se ha notado, o sea, el gran público ha podido ver realmente, pues eso, la realidad, valga la redundancia. No sé, pues seguid vosotros con esos temas y no os enfoquéis en que Checo Pérez no ha podido con un hash. No ha podido con un hash. ¿Hay algún argumento para estar contentos? O sea, ¿hay algo que apoye el seguir en Red Bull? O sea, de verdad, ¿con qué ilusión afrontáis cada carrera? Ya es pura curiosidad. O sea, igual es la ceguera que tiene cualquier aficionado y que a mí también me pasa con los pilotos que apoyo. De cada fin de semana hacéis borrón y cuenta nueva y decís, va, este sí. Yo creo que Checo Pérez va a ganar a Max Verstappen, aunque sea un fin de semana. ¿Ya es sostenible eso? O decís, aunque sea un podio. Es que a mí me costaría mucho disfrutar de las carreras. Intercalado, es que intercalado entre los dos hash. Sergio Pérez. Situación del campeonato de pilotos ahora mismo. Primero Verstappen con 237. Segundo Norris, 156. Tercero Leclerc, oportunidad desaprovechada. El Monegasco, 150. Cuarto Carlos Sainz con 135. Quinto va Sergio Pérez con 118. Habrá que sacar también, después de Silverstone, la estadística, cuando Helmut Marco dijo, veremos en los tres próximos circuitos tradicionales cómo van las cosas. Habrá que ver cómo van los puntos. Pero las dos carreritas ya que se han marcado son tremendas. Quinto Pérez con 118. Le vienen por atrás ya Piastri con 112. Russell con 111. Y suerte está teniendo de que Hamilton se está marcando también una temporadita curiosa. Pero está ahí con 85 puntos. Que no es descabellado que con el primer coche, segundo coche de la parrilla, que Checo Pérez te va a quedar seguramente entre la quinta y la octava posición. Es que es una salvajada. Es que hoy ha quedado detrás de su compañero cuando su compañero ha tenido un accidente y una sanción de 10 segundos. Las últimas vueltas con Checo Pérez bloqueando ruedas, yéndose por fuera, liando la parda para intentar pasar a un hash. Me han parecido, no es comedia, porque no me causaba risa. O sea, me causaba una mezcla entre lástima y que apechuguen. Es un poco el lema. No, no, que apechuguen por cierto. Y por supuesto también que yo lo que quiero es verlos perder el campeonato de constructores por esta decisión tan justificada como es la renovación de Checo Pérez. Pero más cositas, más cosas que se han comentado. Bueno, a Checo Pérez se le podrán criticar muchísimas cosas. Por ejemplo, quedará casi nueve décimas en un circuito de un minuto en clasificación de su compañero. Es que esto es una auténtica barbaridad. Es que ese estar... Estuvo en lucha con unos al pin, otra vez a una vuelta. Es una salvajada. Por eso sales donde sales y por eso tienes el encontronazo que tienes. No, es que Checo Pérez iba con el coche dañado. Por eso tenía mal ritmo. ¿Quién provoca ese accidente? Que para mí incluso por mucho que fuera primera vuelta lo tendrían que haber sancionado. ¿Quién vuelve otra vez a expulsar a un tío en la curva 4? Lo de Checo Pérez con Piastri, aparte de que es reincidente, me parece una sanción de manual. O sea, es que... Si eso no es echar de pista a un piloto, encima en un sitio tan comprometido, porque no es una escapatoria de asfalto que luego te reincorpores. Es un sitio donde puedes perder el coche y perder 20 posiciones, si quieres. Si eso no es sanción, ¿qué es sanción? No sé, esa inconsistencia de la FIA. Pero bueno, aceptamos pulpo. Checo Pérez es que... El coche dañado Piastri, mira cómo ha quedado. Sí, sí, bueno, está claro. Es que, claro, Piastri... Ahora hablaremos de su carrera, pero la carrera de Piastri me parece una cosa muy seria, ¿eh? Sí. Checo Pérez ha tenido de highlights este fin de semana. Recordemos que en la sprint empieza a caer segundos y segundos, creo que era de Leclerc, en una posición irrelevante, en un octavo que te da un punto de mierda en la sprint. Le preguntan por radio, Checo, ¿cuál es el motivo de que vayas tan jodidamente lento? Y dice, Checo, estoy gestionando. ¿Cómo que estoy gestionando, Checo? Una sprint de 23 vueltas que nadie sufrió en exceso con los neumáticos. Ahí ya empieza mal. Luego sales, tienes el encontronazo este con Piastri, que después de perder posición contigo de aquella manera, te mete una pasada y te deja sentado. Pero, que dices, ya como que asumes que Checo Pérez, de hecho tú me has hecho un comentario esclarecedor al principio, no alabando sino diciendo, bueno, Checo Pérez no está tan mal. Lastimero, comentario lastimero. Comentario lastimero. No está tan mal Checo Pérez porque se está manteniendo en el tren, digamos. Dices, joder, es que si ese es el nivel que esperamos de Checo Pérez, que por supuesto luego se ha caído del tren también. O sea, ni siquiera se ha mantenido en el tren. Es dramático. Pero, ¿queda algo nuevo por decir de Checo Pérez? Hombre, yo imagino que cada semana que pasa, cada nueva actuación deplorable que tenemos de él, obviamente pues hacemos más grandilocuente todavía el mensaje. Pero es que no cambia. Red Bull, a pechuga. A pechuga con lo que has decidido. Es lo que hay. No, no. Y sobre todo también, a mí me tienen que explicar estos chequistas de pro. No estabais tan contentos con la renovación por Red Bull. Ahora lo sabotean. Ahora es que le hace unos malos reglajes. Si al final, si según tu Checo Pérez es tan bueno y con un coche hecho a su medida y debe tener tan grandísimos resultados. Antes tenías la excusa de, es que con Red Bull aunque se hace podios, ahora ya no los hace. Ahora lucha con un Haas. Literalmente, según tu forma de pensar, que yo no comparto. Tú me refiero a la audiencia, no a ti en particular. Sí, sí, sí. Con un Haas lo haría mejor Sergio Pérez ahora mismo. Según el marco teórico de los chequistas, porque como dentro de Red Bull lo sabotean, pues nada. Y luego además, otro problema que se está encontrando los chequistas y que yo ya me veo que si no es en Silverstone será en siguientes grandes premios, es donde le ponemos el listón para considerar que Checo Pérez ha hecho una buena carrera. Porque yo me estoy viendo que cuando en unas puntuaciones y cuando le demos el premio piloto de excepción, que también es llamativo, ya no le damos el premio piloto de excepción. ¿Por qué? Porque esto no es decepcionante. Esto es la norma. Quedar detrás de tu compañero a 17 segundos y que va a sacar otra vez a, no sé, a un porrón de tiempo, a una salvajada, quedar detrás de un Haas es lo normal. Pero vamos, desde 2021, bueno, eso duró poco, pero vamos. Para un chequista, primero, para considerar una buena carrera de Checo Pérez, tenía que ganar. Eso, hasta ahí bien. Luego ya era quedar segundo justo detrás de Verstappen. Luego ya hacer podio. Luego ya luchar por podios. Ahora ya es quedar el mejor de los de arriba. O sea, el peor de los de arriba, quiero decirte. Octavo. Octavo ahora mismo se puede considerar una buena carrera de Sergio Pérez si no pasa nada malo. Cuando cojan Silverstone y te quedes sexto delante de un Carlos Sainz de turno, delante de un Leclerc o delante de un Mercedes, cuando un día, porque en algún momento yo creo que esta temporada, espero, caga un podio. Cuando sea tercero y su compañero gane, ya van a decir que qué carrerón. Y vamos a ser nosotros los más antichequistas. Por decir, ¿cómo la vizcas con un suspenso a Sergio Pérez? Se ha quedado quinto. Es que la progresión de puntos que lleva a Checo Pérez. ¿Qué hacemos con Checo Pérez? ¿Cuántos podios va a hacer más esta temporada? Es que ya de victorias me da hasta vergüenza hablar. Ya, ya, bueno, de victorias sí. Es su mejor carrera desde, en cuanto a puntos digo, desde Miami, que quedó cuarto. Y que hizo una mierda de carrera ese día también, pero bueno. Y que eso sumale también algo que nosotros avisamos. Y que nuevamente algunos se llevan las manos a la cabeza como, oh, qué sorpresa. A mí me intentaron vender, nos intentaron vender, que este inicio de temporada de Sergio Pérez estaba siendo poco menos que el mejor desde que llegó a Red Bull. Sí, pero aquí ya avisamos, ¿eh? Y desde aquí lo avisamos, que los números no salían, que estaba siendo el peor. Aquí dijimos. Y ya vimos cómo acaba. Todavía no ha llegado la época del Checo Truco, que suele ser la gira de verano, la gira europea. Y ya los datos son peores. O sea que agarraos los machos, sentaos bien, poneos una tilita porque preparaos para lo que viene. Y efectivamente ha venido y está viniendo y a ver qué más queda por ver. Pues eso, un poco más que comentar el Checo. Su progresión es segundo, segundo, quinto, segundo, tercero, cuarto, octavo, retirada, retirada, octavo, séptimo. Bueno. Es que hoy, sin el accidente de Norris, te queda octavo por ritmo. Ayer estaba leyendo a gente alabar que este año, al menos, no está teniendo problemas para entrar en Q3. De momento. No, no, de momento no. Problemas está teniendo. Otra cosa es que le esté saliendo de cara a la moneda y ya vayan varias veces de, hostia, pues mira, se ha salvado. Pero que, no sé, celebrar que sistemáticamente, cuando llega la Q3, Checo ocupe un noveno, un octavo, porque no le da para más, yo no sé, me parece tan dramático que no merece la pena ni debatirlo. Pero es que igual que, por ejemplo, en el caso de Checo Pérez, se le ha puesto más en chino luchar por el podio porque hay más equipos en esa batalla, también hay una realidad. Quizás desde 2020 es cuando más fácil es para esos equipos entrar en Q3. O sea, esa fórmula 1.5 está muy alejada. A la que se te pusiera un Aston Martin al nivel, no te digo de 2023, del inicio de este año, Checo Pérez vuela. A la que al pin de lo que tiene que hacer, Checo Pérez vuela. Es que, como resulte que pasa como el año anterior y para las últimas 7-8 carreras, Visakasab se pone un poquito las pilas y al pin da un nivel mínimamente decente, ni te nombra Aston Martin. Aston Martin, venga, décimo equipo, qué malos son todos. Venga, genial. Que no huele este tío una Q3. Que es que está quedando octavo, pero no es que digas, ¡ay, qué lástima! Por cinco milésimas no ha quedado delante de Piastri. Es que a Piastri la nula de una vuelta y aún así queda delante. Sí queda delante. Es que no hay por dónde cogerlo. Lo cual me hace defender todavía más eso de que tampoco fue tan mediocre su sábado. Es insoportable lo de Checo Pérez y yo ya veo desde un punto de vista casi, bueno, casi no, cómico ha sido siempre. Estas cuentas, el tello de turno que sale a defenderlo. Hoy están celebrando que Max Verstappen ha quedado quinto. Hoy los tellos de la vida están encantadísimos porque, claro, han chocado los dos niñatos berrinchudos entre ellos. Y se ha notado, o sea, el gran público ha podido ver realmente, pues eso, la realidad, valga la redundancia. No sé, pues seguid vosotros con esos temas y no os enfoquéis en que Checo Pérez no ha podido con un hash. No ha podido con un hash. Pero aquí, y yo sé que nos escuchan chequistas y que es verdad que justamente los que nos escuchan quizás en esto están de acuerdo y no son representativos de la pregunta que voy a hacer. ¿Vosotros disfrutáis de ver a este Checo Pérez? ¿No preferiríais verlo en Audi? ¿Verlo en Alpine? ¿Verlo en un coche de zona media, media baja luchando por, al final, por lo que está luchando? ¿Rascar alguna Q3 y meterse en puntos? ¿No os gustaría más? Y luego, a todos los que son chequistas, súper chequistas y que los malos somos los españoles y que les robamos el oro. Si os sabotean, si el equipo va en vuestra contra, si el niñato berrinchudo está haciendo que Sergio Pérez viva experiencias malísimas, si le dan a los peores ingenieros, si todo eso, ¿por qué os gusta verlo en Red Bull? Si os ocurre algún argumento más allá de repetir, pues os jodéis que... Es que luego encima ponen unos ejemplos que yo digo, joder, salen y te dicen, al final, Carlos Sáez va a pilotar para Globo. Hostia, poner otros ejemplos, macho, que las ponéis botando que me toca morirme ahí con la punta de lo que a ver. No lo digas, no lo digas, Manuel, es una trampa. Sí, sí. Más allá de que es que no viene ni al caso Fernando Alonso que está fatal, su equipo, o Carlos Sáenz que quizás va a un equipo casi sin el quizás de zona baja, sin pensar en el español de turno, que ya parecéis los políticos, ¿hay algún argumento para estar contentos? O sea, ¿hay algo que apoye el seguir en Red Bull? O sea, de verdad, ¿con qué ilusión afrontáis cada carrera? Ya es pura curiosidad. O sea, igual es la ceguera que tiene cualquier aficionado y que a mí también me pasa con los pilotos que apoyo, de cada fin de semana hacéis borrón y cuenta nueva y decís, va, este sí, yo creo que Checo Pérez va a ganar a Max Verstappen, aunque sea un fin de semana. ¿Ya es sostenible eso? O decís, aunque sea un podio, es que a mí me costaría mucho disfrutar de las carreras. Y te lo decía y te lo está diciendo gente que ha comido mierda, ¿eh? Y que está comiendo mierda con el piloto español y sabemos lo jodido que es. Casi es desde un punto empático y también de condescendencia. Eh... ¿Qué coñazo vivir así? ¿Qué auténtico coñazo? Pero bueno, si os gusta. Pues eso, séptima posición para Checo Pérez. ¡Suscríbete al canal!